He estado aquí por muchos años y finalmente tengo la oportunidad de presentarme. Déjame empezar con algunas historias de por qué estoy aquí. Aunque los años han pasado, algunas cosas nunca pasan de moda. Tal vez me ves con algunas arrugas y muchas memorias, pero estoy listo para vivir muchas más. Toma una copa y celebra el pasado y da un paseo por el desierto que he creado. Porque mientras los pájaros canten y la gente baile, puedes estar seguro que estaré aquí observando. ¡Gracias! 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 Gracias.